¡Suscríbete! Así que pues ahorita vamos a ir amigos Pero adivinen que le vamos a hacer unas bromas Vamos a hacer una broma a este vato Este, súper pesada diría yo Oh mi Ferrari está súper sucio ¿Por qué no lo he lavado? No he tenido tiempo, me lo he pasado muy ocupado Como ustedes saben, la marca de ropa que he representado También, este, muchas gracias a la gente que ha estado comprando ropa En mi línea La verdad se los agradezco demasiado Este, mucho, mucho trabajo últimamente Así que pues bueno amigos, ahorita vamos a ir al taller Donde está este, mi amigo Haciel No sé amigos, esta broma va a estar súper chida Súper épica, súper extrema ¿Por qué? Déjenme les explico la dinámica de esta broma amigos Este, hace rato paseé a la tienda A comprar una bolsa de Doritos Y también hace como una semana Compré este líquido amigos Que se llama Liquiraz Es un líquido que tiene un olor a trasero Amigos, a trasero como que si fuera Más bien no a trasero Sino más bien como a caca A popó, a excremento humano Así que pues bueno amigos La broma consiste en de que Ah, no me miro En de que le voy a poner este líquido a los Doritos En cuanto yo llegue Voy a llegar con la bolsa de Doritos abierta Entonces le voy a ofrecer Pero ya cuando lo ofrezca Ya le he puesto este líquido Para ver la reacción A ver qué es lo que hace amigos Para que esta cosa Una vez este Como me di cuenta de este producto Es porque un amigo Llevo una vez al trabajo Y este Y me hizo una pequeña broma No tan extrema Pero si algo más o menos Y va acá amigos La primera vez que olí esta cosa Híjole Huele horrible Huele realmente a Este No a trasero Sino huele a popó amigos Huele a popó a excremento El olor es horrible Este Como que si Te hubieras ver comido unas enchiladas Y le hubieras ver echado carnitas Y también un poco de pescado Horrible el olor amigos Horrible el olor a excremento Así que pues vamos a ver A ver Cómo reacciona este vato Vamos a ver cuál es su reacción Y pues acompañenme Va Licuera Chau 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 Pues bueno amigos ya estamos aquí por llegar al lugar donde está el shop Así que pues bueno amigos este lugar la verdad está bien como para darle un pisoncito al carro Ustedes saben despertar la bestia porque ya tiene ratillo que no le piso Así que pues vamos a darle va Wow amigos que sensación la verdad no sé se siente bien chido cuando tú le pidas a tu carro así bien perrón Esa sensación esa adrenalina entonces ya vamos llegando aquí al shop Y la belleza que se escucha este motorazo amigos Ahorita vamos a ver Déjenme ir a ver donde me estaciono Yo pienso que aquí es buen lugar buena idea Oiga nomás eso A ver ahora si Así que pues bueno amigos vamos a preparar esto Voy a preparar los doritos vamos a preparar esta broma Vamos a ver como nos sale esperamos que nos salga bien Dejé que pongo aquí la cámara Está listo 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 a ver si me miro Lo malo es que el sol no me da claridad Así que pues bueno amigos aquí tengo los doritos Tengo que este líquido estaba cuidando que no se cayera Porque no quiero que se manche mi carro Y después este vuela trasero horrible Que rico huele los doritos amigos Denle like si le gustan los doritos a ustedes Es obvio que no vamos a desperdiciar uno Un palcita Valentina Ya tengo aquí el líquido Oh my god I'm sorry Haciel Ay híjole Esta cosa Huele horrible amigos Este líquido si está bien para unas bromas así Uy que roto Se está lleno de olor Dejen de agua esto rápido Creo que con eso basta Oh my god que malo soy no Ah lo siento así es Lo siento mucho amigo Tú sabes que te quiero un chingo I'm sorry bro Pero tú eres el indicado para esta broma También le voy a regalar unos stickers Porque el otro día se los prometí No manches Oh my god Me siento muy mal amigos por Por ir a hacer esta broma Dejen de saco esto Porque esto se está poniendo Geniando No horrible No este no huele peor Si no huele que dios no amigos Así que pues vamos a darle allá adentro Vamos a actuar normal Todo normal Como que sin nada Así que pues vamos A ver la reacción de este wey Pues bueno amigos Ya estamos aquí con mi camarada Haciel Que me quería espantar Pero no contaba con mi astucia Porque miré su sombra detrás de la camioneta No mames wey Mirá como te agachabas wey Te mirabas bien mamá wey Quería ¿Qué? Quería esperar de este lado Si vean que el dorito wey Come wey Me va a echar veneno para ratas Si Esa es la palabra que es No se viste Esa es la palabra que es Esa es la palabra que es Como tú me querías intoxicar de eso Tengo este regalo, ¿puedo grabar? Hola amigos, ya que está Haciel, se está comiendo sus doritos ahí, ¿vien? Después de un día de trabajo ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Vale? ¿Vale? ¿No hueles a nada? ¿Están buenos? ¿Qué tienen? Ok, déjate, cuéntame Compré un video Abajo les puse, ¿cómo se llama? Mirado de liquid ice ¿Sabes qué es? ¿Cómo se llama? Es un liquido que huele a culo ¿Qué huele a culo? Entonces, wey, pensé que le ibas a voler, wey, pero no Le eché tapatía, wey ¿Qué? Pero está abajo, wey Así que todos los que te comites arriba estaban bien Si me entiendes, están abajo, wey Nomás esta madre es abajo Nomás que, wey, cuando los probaste, wey Yo pensé que ibas a voler, wey Como, ya ves que te los ofrecí, wey Dije, este wey ahorita va a voler, wey Y no huele, wey ¿No huele? Sí, wey Mira, wey La pura valentía Pues bueno, amigos Ahorita le vamos a traer el liquido Espérate, wey Oh, fuck No manchen, amigos No esperaba que no se fuera a dar cuenta Si el olor de esta cosa está súper fuerte Holy moly Esa está madre, wey Licuera es Bueno, wey No huele ¿Se hace mucho o que? No, wey Si le eché, wey Pero... Pero éste... No fue Que no huelen por la valentina, wey No, y luego como... Sí huelen, wey No huele puro chile jajaja jajaja oh my god esta era la broma si wey pero es que yo sabia pues que los de arriba estaban buenos si me entiendes lo unico que estaba era abajo wey porque trate pues no mames wey tenia que comer yo tambien si me entiendes bueno que no comis de abajo wey no pues de todos modos aunque hubiéramos haber comido por lo menos hasta la mitad wey no ibamos a llegar a esa madre oh fuck huele wey huele como a chile con pinche caca jajaja estas desperdiciando los lojitos tu wey jajaja y no quiso wey jajaja oh fuck no manches en tu carro wey oh fuck en chel pues bueno amigos esta era la broma de hoy como ustedes miraron jaciel no cayo porque no se dio cuenta al parecer su olfato no le funciona muy bien asi que pues asi que pues bueno muchachones ya saben nos miramos hasta luego en el proximo video espero que esten todos bien si les gusto esta broma suscribanse al canal denle manita arriba al video y compartanlo por favor y nos miramos hasta luego va y